¿Y sabe una cosa, Pontevica? Porque usted es un tipo que conoce el poder y lo entrevista permanentemente. El poder es un gran afrodisíaco, nadie se quiere retirar. Los negros se abrazan al poder como si fuera un blister de Viagra. Eso le da energía y no lo sueltan ni en pedo. No lo hace Chiaretti, no lo hace Alberti, no lo hizo nunca, no lo hace nadie que esté cerca del poder. La democracia presupone alternancia, porque el poder son como los pañales. Hay que cambiarlo de vez en cuando por el olor que genera. Entonces hay que cambiarlo. Tus metáforas escatológicas son como de un payador, no los pañales que dan olor, el Viagra. Sí, estoy muy farmacológico y me agarro acá.